Muy buenas señores y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a intentar resolver algunas dudas que tenéis con el tema de los vinilos a la hora de si lo quiero quitar deja residuos o deja restos, si le dan un roce como vaya a ver ahora aguanta el vinilo, me protege la pintura, pues todas esas cositas las vais a ver en este mismo paragolto que lleva ya rotulado un par de hallitos más o menos y que nos ha traído el cliente para cambiarlo porque le ha hecho un roce en una esquina, así que atentos y no os queda detalle que seguro que aclaréis algunas dudas que tenéis. Pues por aquí tenéis el paragolpes y como veis tiene las dos esquinas solladas, este le ha dado un poco más, aquí podéis ver que se le ha dado un buen golpe, esto que veis aquí no es agritado el paragolpes sino el propio vinilo que ahora veréis como lo que pasa. Y aquí si tiene algún roce en la pintura que esto no lo protege el vinilo, aquí no hay nada que hacer. Bueno antes de nada deciros que este paragolpes lleva aproximadamente rotulado unos dos años y como podéis ver el vinilo aguanta perfectamente, está rotulado incluso los sensores, no se han levantado nada. Aquí veis las partes de abajo, esto después de dos años, un coche que está en la calle y no se ha despegado nada, absolutamente nada. Otro punto es este que son las esquinas que tampoco se ha levantado nada, o sea que aquí se demuestra lo que es la calidad del vinilo, vamos, porque esto hay muchas calidades de vinilo como veréis en otros vídeos, esta es de las mejores, esta es 3M de calidad premium y esto es de lo mejorcito que hay. Aquí veis otro roce donde se ve perfectamente que protege el vinilo y que no. Estos de aquí son superficiales, es decir, el arañazo se lo lleva el vinilo, con lo cual la pintura de abajo estará protegida y después lo vais a ver cuando lo retiremos. En cambio este, que esto se ha llevado pintura aquí, protege algo pero claro, es casi un golpe fuerte, entonces al final el paragolpes se estropea aquí también. Por lo demás ya podéis ver que el vinilo, vamos, aguanta perfectamente, que se comporta como una pintura en el efecto de golpe y demás y aquí, esta parte la tenéis perfecta, se aprecia que está perfecta, aquí lo veis, sin ningún arañazo, ningún trozo levantado, todo perfecto. Bueno, pues vamos ya a quitar el vinilo que lo único que necesitamos para quitarlo es una decapadora. Nosotros vamos a usar una de marca blanca para que veáis que no hace falta una cosa profesional para este tipo de trabajo y lo único que tenéis que hacer es ir calentando la zona del paragolpes donde queréis tirar el vinilo para que el propio vinilo se caliente y sea más fácil sacarlo sin que se resquebraje y demás y ya está y paciencia. Bien, pues vamos a empezar ya, ya hemos calentado un poquito esta zona, es simplemente ir aplicando calor, aplicamos calor por toda, cuanto más pistona piñamos mejor porque veréis que así sale más fácil, veis, aquí está saliendo y en el vídeo se aprecia que no deja nada de marca, ese ruido lo hace porque está frío, o sea que lo ideal es que lo calentemos porque nos va a salir y si no se nos va a hacer muchos trozos de estos pequeños y va a ser más pesado a quitarlo, veis, aquí se raja, si tiro por aquí ahora seguramente se me haga trocitos, entonces por eso es lo de hacer lo de calentarlo, ahora vais a ver la diferencia. Vamos a calentar ahora esta zona que acabáis de ver que tirando así con la mano salen trocitos chicos, así no se puede quitar esto, entonces vamos a calentar y veréis como sale una pieza. mucho mejor así, pues esto mismo por toda la superficie del paragolpes y así conseguiré dejarlo limpio. y y y ya y y y Vamos a seguir quitando el vinilo y ahora no se queda nada de pintura, es que es una maravilla, la verdad que estos vinilos son muy buenos y podéis estar tranquilos de que no le va a hacer nada al coche. Pues nada, vamos a terminar. Pues aquí tenéis ya el paragolpes con el vinilo quitado del todo y aquí es donde ya podemos apreciar los daños reales. Esto es lo que os comentábamos al principio. Esta parte de aquí, que son arañazos sobre la pintura, pues ahí no es sorprendido, se ha estropeado el vinilo ahí y ya ha llegado la pintura. Pero otras partes, como pueden ser la que teníamos por aquí, que estaba más rozadita, eso en la pintura está intacta, no tiene ningún problema. Entonces, ¿protege el vinilo la pintura? Sí, lo protege. Pero claro, de rozes superficiales y cosas suavecitas. Si le dan un golpe contra algo duro que afecta al paragolpes en sí, como veis, si es que está rajado, pues no lo va a proteger lo suficiente. También aquí veis ya el paragolpes totalmente limpio de vinilo y aquí tenemos todo lo que se le ha quitado. El vinilo por detrás, como veis, está limpio. No veréis ningún trozo de pintura porque no se lo lleva, ni siquiera en la parte que está estropeada se lo lleva. Y no veis ningún trozo tampoco de pegamento sobre el paragolpes. Entonces, ¿deja recto el vinilo? Pues no deja recto el vinilo, siempre que sea un vinilo de calidad. Si nos vamos a un vinilo malo, casi seguro que os va a dejar recto en un año, ya se va a empezar el pegamento a adherir a la pintura. Así que resumiendo, ¿podemos quitar el vinilo nosotros mismos? Sí, con una ayuda de una pistola de calor o si no tenéis un secador de pelo, aunque sepáis que le vaya a meter bastante tralla y conocemos más de uno que lo ha quemado, se puede quitar. Esto es darle calor, paciencia e ir tirando. Dos, ¿deja recto el vinilo en el paragolpes? Pues como habéis podido comprobar, no. Claro, esto va a depender de que el vinilo sea de calidad. Nosotros trabajamos con primeras marcas como puede ser 3M, Exis, AVI, que en este caso este paragolpes estaba regulado con 3M, entonces ahí tienen la garantía de que no te va a dejar ningún residuo ni nada por el estilo. Y luego están gamas más baratas o medias, digamos, que nosotros también las ofrecemos para el trabajo o para el que tengan un presupuesto más ajustado o gente que no existe una gama alta, que en principio no dejan el resto. Pero, ¿qué pasa? Entramos ya en detalle. Si usamos un gama media y el coche lo tenemos en la calle todo el día pegando en el sol, pues igual cuando vayamos a retirarlo dentro de 3, 4, 5 años, pues igual te puedes encontrar con algunas zonas que sí tengan pegamento, sobre todo capó, techo, zonas que se han calentado más que sí han podido dejar algo de residuos. Entonces tendrás que limpiarlo con alcohol o cosas así. Pero ya decimos que en un gama alta no te va a dejar residuos como en este caso. 3. ¿Protege el vinilo de la pintura? Sí, la protege. La protege sobre todo del desgaste solar. Esta pintura está intacta. Ahora, sobre arañazo y golpes, pues depende del gol, ¿golpes que rompan el paragolpes? No. Habéis podido ver que no, si el paragolpes se rompe no se puede hacer nada. Ahora, arañazo superficial, es decir, rotecito, pues sí, sí te protege, porque al final lo que se tropea es el vinilo y la pintura sigue intacta. Entonces ahí tenemos un añadido de protección sobre nuestro coche. Y cuarto, que no habéis preguntado también a algún cliente o a alguna persona que si al retirarlo se lleva la pintura. Si la pintura está en buen estado, como es este caso, no va a tener ningún problema, como habéis podido verlo. Tira y no hay ningún problema. Si el coche tiene ya la pintura gastada, ha sido repintado y no sabemos ya qué tipo de material ha usado y demás, sí hemos visto algún caso en el que al quitar el vino se lleva la pintura. Pero ya te digo, son casos que no se han hecho las cosas bien. No tanto a la hora de aplicar el vino, sino a la hora de pintar el coche. Normalmente pasa con coches repintados. Eso ha pasado con coches repintados. Pero si está bien pintado o una pintura original y está en buen estado, no vais a tener ningún problema con que se estropee. Aquí tenéis el ejemplo. Y nada más añadir, si tenéis cualquier duda o alguna aclaración, alguna curiosidad, dejadnoslo escrito que trataremos de responderlo y aclarar todo lo que lo sepáis. Así que nada, a nosotros nos quedó todavía un ratito que tenemos que volver a rotular el paragolpes y ya nos veremos en otro vídeo. Un saludo.